¿Cuánto cobra como influencer para hacerle una fiesta de 40.000 soles a su hija? Samara Lobatón provocó todo un alboroto en las redes sociales tras confirmar que gastó 40.000 soles en el primer año de su hija. De inmediato los usuarios le dijeron que todo fue canje y ella no dudó en responder. Yo trabajé y ahorré junto con Jonah para darle el año que se merecía a Sianna. Ahora este segundo año solamente le haremos una reunión íntima con nuestros familiares, aclaró la joven en Instagram. Sin embargo, América Hoy se comunicó con el manager de Samara Lobatón para saber cuánto gana como influencer y así poder celebrar a lo grande la fiesta. La representante reveló que la joven cobra nada más y nada menos que 150 dólares por promocionar marcas en su historia de Instagram. Pero la pareja de Jonah no es la única que aunque usted no lo crea, la mayor de las hijas de Melissa Kluge. Janela Marquina también tiene su tarifario y es la que más cobra, ya que por historia cobra 200 dólares. Por su parte, la más pequeña, Melissa Lobatón, gana 450 soles por una historia para una empresa o emprendimiento. Pero si deseas a las tres hijas de Melissa Kluge promocionando una historia en Instagram, puedes optar por un paquete o descuento para que te salga menos. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.